Hola, buenas a todos, buenas a todas, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos un día más a Dead by Daylight, partidilla con Leatherface, partidilla con Superviviente, gente, lo de siempre, espero que disfrutéis del vídeo, si así no sabéis de apoyarlo con vuestro likeazo, vuestro comentario, suscríbanse al canal si no lo estáis para amor, por cierto, la partida como Superviviente enfrentándonos a un Michael Myers, que sé que me mola bastante verlo por aquí por el canal, tanto desde la perspectiva del asesino como enfrentándolo, así que sin más gente, disfrutar del vídeo y nos vemos durante el mismo. ¡Hasta ahora! Desbalance brutal con respecto a eso en este juego. Vamos al lío. ¿Qué tal? Bueno, vamos a romper esto ya. No vamos para allá. Generador. Roger, Roger, que va para el generador. Uf, salió por patas antes de que llegara. Te cagas. ¡Gracias! 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 Ok. Mira, no voy a tirar el palé, seguro. ¿No? Hay marquitas aquí, ¿eh? Vale, están allí. ¡Mima! Ese palé es maravilloso, ¿eh? Es maravilloso ese palete. Ese palete es, vamos, mágico, ¿eh? Para los survivors. Como esta vuelta mágica que estoy dando ahora para llevarte al gancho, amigui. ¿Cómo la ves? Están allí, vale. Dos reparando ahí a full, como locas, como locasas. Ok, ¿qué tal? He visto. Tío, esto de que te stuneen a 20.000 kilómetros del palé, nunca lo entenderé, ¿eh? En plan, que frenas precisamente para que no te stuneen y te stunean. Separado del palé, ¿sabes? Curioso. ¿Cuánto me knows? WL4MES sin fallar, papá. Me gracias, Pablo, loquete. Me gracias por ese cuarto mesazo. Zenyu, por tu apoyo. Titan, bienvenido de nuevo. Muchos Zenyus. A tope. Te escuché. ¿No? Con el día que había escuchado pasos, tú. Premio. Esto sí, me está costando hacerles insta-kill con la sierrita, ¿eh? Ah, tiró hacia la izquierda. Mierda. ¿Qué tal? Chungo, seguro. Vale, ahora a ver si colgamos y pim-pam-puma ese generador de ahí. Vamos a colgarte aquí. No me das como sale por patas, ¿eh? Da respeto el gordo, ¿eh? Te escuché. ¿Estás arriba? Os juro que he escuchado la respiración de alguien, ¿eh? Buen palio. Buen palio. Lo escucho ¿Qué haces aquí? Si tienes el pala ahí, lo queite What the fucks, what the fucks Vale, reparando allí, reparando allá Vamos a apostar por este Y creo que es el que está más ready Pim pam pum Ay, no hay aquí salida Mierda Maravilloso loop Y ahora mismo esta tía la necesito colgar En este tiempo Un generador o dos Van a volar Joder, macho, ¿pero esto qué es? Es infinito de palés esto Hola Nice Nice, nice Me regaló el cuelgue En palés inútiles Pero palés, al fin y al cabo ¿Sabes? Ah, si tengo ahí un gancho Están arriba Como se nota el pim pam pum nivel 1 Se nota un huevo Vale, aquí tienen que caer Ahí estás Eso es Gracias No estaba aquí la mech Tú, pero haría que la había visto Curioso Sí, mírala si estaba ¿Lo habéis visto? Ah, no, pero esta no es Es otra Vale, a ver si podemos interceptar a estos Eso es Está aquí Buenísimo palé Hacia allá Esta creo que está un cuelgue, ¿no? Creo Tenías un palé ahí Otro delante Suelo Face, o sea Te sacan al Chepas, tú Que para dar un hit básico Tienes que ir a la guerra Prácticamente Y luego, sin embargo Te sacan al Leatherface Clic derecho Insta kill ¿Para qué curarse, no? Vamos a reparar a full Armario O el armario ¿No? Pues Yo Yo alucino ¿Qué pelotas ha ocurrido aquí? ¿Dónde se ha ido El notas? Se lo ha tragado la tierra, tú Cuidadito, eh Este está intacto Vale Pues campeamos este El de arriba también, ojo Están aquí Esa está lejos Subimos al de arriba Intacto parece Majamos Vuelven Este sigue herido, eh Ernota Vale, absurdo Vale, absurdo Vale, absurdo Están todos en China Ha vuelto Ah, vaya por Dios Una penita Muerto Obviamente esto Obviamente esto también es Premade La tofenmins Misma skin Misma mierda Se nota mucho cuando Cuando van comunicados Porque te acercas al generador Uno se va Otro se acerca Madre mía Cómo te ha jodido la compi ¿Sabes? Uno te entretiene Mientras le sigues Otro repara Cositas varias Muchas veces Golpeas el generador Y da igual Porque automáticamente Hay una rata escondida Y te lo toca Según te vas Aquí yo no entiendo Es por qué ¿Por qué este pavo Se va? Antes de que yo llegue O sea, yo flipo Lo que viene siendo Espectacular, ¿no? Uf, aquí está frita Más frita Que frita Ahora es verdad Maravilloso palé Súper útil Voy a colgarla Queda un generador solo No me la he jugado Que lleve adrenalina Cualquier movida La colgamos Me da vuelta Ahí no ha vuelto Trampela Oye Roger Yo creo que te puedes ir Por trampilla Sí, porque está colgando A la Jane Yo creo que te puedes ir Por trampilla Vete buscándola Da igual Con escalofrío Sabes en qué dirección Viene Pero no sabes A qué distancia No sé Cerramos Mal asunto Este mapa Para vigilar Están las dos puertas Maras un taco Están intactas Pero pensó mucho El golegi Para abrir Llave quizá ¿Por qué viene la trampilla? Si no tiene llave No entiendo Y loquetes Se lo pensó mucho Podría haber abierto En el momento Que me ha escuchado Venir hacia esa salida Y me ha alejado Ahí si instantáneamente Se pone a abrir A mí no me da tiempo A ir a ver esa Y volver El juego de terror Del crematorio Brutal De verdad que sí Mucho medite Muchas gracias Fan Fan de Rekit Zenyu Por eso piteisos Vale Pues ahí estuvo Loquetes Últimamente Soy mucho menos Rango de Superviviente Que de asesino Porque me lo paso Mejor de asesino Según que asesinos También os lo digo Con el cepa No me lo paso bien Pero de Superviviente No sé Para jugar Más tranquilo Porque yo Por ejemplo De superviviente No siento La presión Que de asesino Ni la tensión Ni nada Tío Tiene O sea No tiene lógica Tendría que ser al revés Vale Es el El caretas Es el caretos Me decía yo Que está todo Muy tranquilo Nivel 2 Va por el 3 Vale Por lo menos Se le escucha Mierda Tira palete ¿Qué hace? Hay que tener cuidadito Con este pavo No jugársela demasiado Porque si tiene a puntito El nivel 3 Se te pega Parece que va al 2 Dice Bueno me da un hit Normal Pero no Se te pega Te sube al 3 En la cara Y te instatumba ¿Qué hace Toda la gente? No entiendo Mi mato Bueno ¿Qué hace esta gente? Si no está aquí ¿Qué hacéis? A ver Estamos en rango 13 Logos O sea ¿Qué es lo que hay también? Aquí hay palet Vale Vale Se va en dirección contraria Cojonudo Vuelve a gancho No como giró Como giró Giró a toda pastilla El pavo Y me ha visto Creo Se va por otro Hizo un quiebro ahí Que derrapó Y todo el pavo Vuelve a gancho Camperaco Estos rangos En lo que hay Camperaco Del atraco Y vuelve a gancho Te cagas O sea Te cagas Te cagas Mi ma Chaval Qué tristeza De individuo Bajamos Muy buena esa Loco Maravilloso Tiempo prestado Se va por ese Tiene tiempo prestado Let's go Y también Mi equipo Loco Es novatillo Parece Mima Espero que tenga Decisive No lo tiene Ok Repara Repara Si no va a venir Es el camperaco Del Del atraco ¿Qué hace? ¿Qué le pasa Al Jake este Se viene Se viene Eh Eso Está cagado ¿Eh? Sí Sí Pero en general Todos O sea Ojalá me tocasen A mi partida De asesino Así tú Donde me puedo Tomar Un café Y una pizza Tú Mientras Mientras juego ¿Sabes? Que la gente No repara Van de paseo Por el mapa Dime tú Si hubiese más cosas Que hacer Pero que hay que hacer Totems y generadores Y sinceramente Dudo muchísimo Que esta peña Este pillando totems Pero muchísimo Lo dudo que flipas Vamos No lo dudo Lo aseguro 100% Ojito Que se viene Nivel 3 Ahí está Pensé que iba Hacia el otro lado Cosa rara El Mikey Mikey Bien Hombre Te veo muy alterado ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Se va en la dirección contraria? ¿Dónde va? ¿Qué dices? ¿En serio? Oh my god Oh mira Ahora si que se nota Que Hay dos más En el mapita Ojo que se viene El galetas Cuidado Ojo Que dices Que ha hecho tú 360 ahí Que hace Que hace tú Me está poniendo nervoso Vamos ya Toma la espinilla Loco Se viene Se viene Eh Hostia Aquí no hay palé Eh Eh Aquí no hay palé Eh Ah Y aquí creo que ha roto también ¿No? Vale Chungo Llego a ventana Llego Llego Tiramos palé Ya Pega un generador Solo Let's go Aquí hay otro palé Cojonudo Cura Me va a hacer Insta kill Ya Ahora como activen El Adrenalina Sería cojonudo Realmente Ay Ay Dios ¿Qué viene Ese ¿Qué hace Tío? Me raya Pensé que venía Hacia acá Se ha ido Compré palé Vámonos Ojo que ahora No hay chunguel ¿Eh? Tú ¿Os estáis dando cuenta Lo que tarda esta peña En reparar Un generador? Uno ¿Eh? Uno Uno Solo uno Aquí no hay palé Y aquí tampoco Estoy fuera Uff Gracias a Dios Ojo Noet Posible Noet Me lo creo Me lo creo Estuvo cerca Estuvo cerquita Se viene Se viene Se viene Se viene Se viene Sigue aquí Se va Vale Let's go Estaba clarísimo Más claro Agua Willy Más claro Agua Que oye Que nada en contra Contra los ruseos Un Noet Mano de santo Pero un Mikey Con Noet Es un poco raro Sinceramente A ver A ver Si vemos El este Arcipreste No hay nada Si no lo veo No me la juego Me la aspiro Mira aquí está Ya tengo chunguele Mucho ojito Porque Fijo Tiene también El Aparte que está Campeando como Un perraco Fijo Tiene también Nivel 3 A puntito Está como está Me la voy a jugar Eh locos No sé que va a pasar Aquí Pero me la juego Te suicida ¿Estás tonto? ¿Qué? ¿Qué haces? En fin Iba a ir Iba a ir Iba a bajar Con tiempo prestado Para salir por esta puerta Se suicida Pues oye Mejor para mí Mejor para Moa Vaya tela Buenas Checain ¿Qué tal? No creo que te regalas Y darle otra guila Al campero Podría hacerlo de antes Realmente Le bajo con tiempo prestado Y según me va a atacar Otra vez Porque me hiere una vez Cuando me va a dar la segunda Tiro chungo Y llego a la salida Esa era la idea Pero no se pudo No creo que te regalas